Música 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 Cuando se use un toreo con un kit de bórtano Sus ojos dicen te quiero vivir la vida y las more Si en una noche en una dociente tendrás Por tu ventana los años de casualidad Y hoy un besito entre sueños con un ojo de modemía Con esta palabra que no tiene explicación Que no le pongo una rosa que sale del corazón Pero de cariño, mi hijo, no me concuerdo en nada Pero quiero que te digas, por lejos de modemía Señor bandero, que siente el gas Digamos que hola, porcaria, porcaria Ay, yo le con no le pido de viola Ay, yo le con no le pido de viola Ay, yo le con no le pido de viola Oh, eh, uh, uh